José Luis tiene un negocio de striptease masculino. ¿Qué pasa? Una noche, por dos horas, en una despedida de soltera, cobra 130 euros. Y la siguiente noche, dado el éxito obtenido, por cuatro horas, cobra 230 euros. Escribe la ecuación de la función que relaciona las horas trabajadas. Y los euros obtenidos. ¿Qué tengo? Tengo una función. La función tiene una x y una y. La x es la variable independiente. Y la y depende de lo que sea x. Aquí, ¿qué es x y qué es y? ¿Por cuánto cobro yo? ¿O por qué cobro yo? Las horas son las x y la y, ¿qué es? El dinero que cobro depende de las horas que trabajo. Entonces, tengo una función de la que me dan dos puntos. El punto A es el día que trabajo dos horas, cobro 130 euros. Y el punto B, el día que trabajo cuatro horas, cobro 230 euros. ¿Qué función que tú conozcas se puede definir sabiendo solo dos puntos? Tenemos la recta. Y para calcular la ecuación de una recta a partir de dos puntos, tienes dos ecuaciones. Una es la pendiente, que es y1 menos y0 partido de x1 menos x0. Y la ecuación en sí, que es igual a y sub 0 más m por x menos x sub 0. Calculo la pendiente, que sería, esto sería x0 y 0, esto sería x1 y 1. La pendiente sería y1 menos y0, 230 menos 130 partido 4 menos 2. 100 partido 2, 50. Y una vez que tengo la pendiente, solo tengo que sustituir en esta fórmula y sub 0, que es 130, más m, que es 50, por x menos x sub 0, que es 2. Y de aquí, y es igual a 50x más 30. ¿Cómo interpreto esa fórmula? ¿Qué significa esa fórmula? ¿Qué significa y igual a 50x más 30? Pues significa que yo, por ir, nada más, al sitio que sea, cobro un fijo de 30 euros. Solo por el desplazamiento. Y por cada hora que trabajo, cobro 50 euros. Puedo dibujar esta función. Puedo dibujar esta función. Si voy, aunque trabaje 0 horas, cobro 30 euros. Si trabajo 1 hora, cobro 50 por 1. 50 más 30, 80. 2 horas, 130. 3 horas, 180. 4 horas, 230. Si me piden que la dibuje, hago unos ejes apropiados. 0, 1, 2, 3, 4. Y aquí llegó la escala. Como llego hasta 230 euros, voy a hacer. 20, 40, 60, 80, 100. 120, 140, 160, 180, 200. 220, 240. Entonces cobraría. Por 0 horas, 30 euros. Por 1 hora, 80 euros. Por 2 horas, 130. Por 3 horas, 180. Y así. Me sale efectivamente una recta. Formas de representar la recta. Mediante una tabla. Gráficamente con la expresión analítica. Y la interpretación te la van a pedir en el examen. Que digas qué significa cada cosa. Fíjate que el 50 es la pendiente de la recta. Es lo que cobro cada hora. Y 30 es el punto donde corta el eje Y. El punto 0, 30 es donde corta el eje Y. Entonces, en la expresión Y igual a MX más N. Tengo la pendiente que es 50 lo que cobro cada hora. Y lo que cobro por desplazamiento nada más. Que es lo que cobro si trabajo 0 horas. Pim, pam. Y lo que cobro. Y lo que cobro. Y lo que cobro. Y lo que cobro.